contacto con Fernanda Petersen, quien es abogada justamente de quienes son las denunciantes en esta causa. Así que vamos a saludarle y darles la bienvenida a este encuentro informativo. Buenas noches, Fernanda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Fernanda, hay novedades que tienen que ver con noticias positivas en el camino que está haciendo hacia el juicio oral y público. Sí, como vos decías recién, nos llegó la notificación de casación. Recordemos que el juzgado de garantías interviniente había hecho lugar al pedido de sobreseguimiento de Néstor Pinta, lo cual había sido solicitado por la fiscalía, por la doctora Marina Lara. En forma conjunta con las víctimas, como particulares damnificadas de esta causa, apelamos esta resolución. La Sala 1 de la Cámara Departamental de Bahía Blanca hace lugar a esta petición y quien lleva adelante la defensa del señor Pinta considera que como víctimas del proceso no estamos legitimadas para hacer este tipo de planteos. La Cámara no responde en este sentido favorablemente, hace lugar al pedido que habíamos solicitado y en esa resolución queda en claro que hay que elevar la causa a juicio. Es ahí donde la defensa técnica apela al Tribunal de Casación y la Sala Cuarta, que es la que interviene, declara inadmisible este recurso y si bien queda una instancia de un recurso de queja que no hemos sido notificados y si está iniciado, si ha presentado, perdón o no, consideramos que teniendo lo que se dice legalmente el doble conforme, es decir, la resolución fue dada por la Cámara y validada por el Tribunal de Casación, estamos en condiciones de seguir adelante con la etapa propiamente del juicio. ¿Esta última instancia quiere decir que puede ser que podrían llegar a la Corte Suprema con este pedido? Hay un recurso, a ver, cuando en este caso en Casación se niega un recurso, se puede ir lo que se llama en queja. Pero más allá de eso, la Cámara Departamental de Bahía Blanca entiende que este tipo de recursos no suspenden el proceso del juicio. Si esto llegara a suceder desde la interposición del recurso y el planteo nuevamente de suspensión, bueno, realizaremos este tipo de presentación en este sentido porque consideramos que este tipo de recursos son meramente dilatorios y más allá de que obviamente quienes hacen esta denuncia relatan los hechos vividos, cuentan su verdad y lo que realmente sucedió, el paso del tiempo no solamente que afecta desde lo técnico o desde lo legal en la producción nuevamente en un juicio de la prueba, todo lo que genera el paso del tiempo, sino en las víctimas, digamos que son la principal parte en esta causa que hay que tener en cuenta, todo este tiempo de pelea que están dando y de lucha, las implicancias que tiene obviamente en su vida cotidiana. Justamente en eso estaba pensando, porque bueno, ya estaría encaminando todo a que este juicio se pueda dar, pero son tres años ya desde que se realizaron las denuncias, un proceso largo hasta este momento, que bueno, que como bien decís, tiene todo un efecto en quien llega el momento, pudo hablar, hacer la denuncia, contanos un poco también cómo ha sido este proceso. A ver, es como vos decís, son más de tres años en los que quienes denuncian han sostenido este proceso y en mi caso me ha tocado intervenir desde lo legal y acompañar, pero no hay dudas que este tipo de denuncias y el tiempo que requieren, lo que implica en la vida cotidiana, en la vida de, digamos, en todos los aspectos de la vida de una víctima, solamente ellas saben lo que realmente pasan, pero sí son las únicas que pueden sostener este tipo de procesos que son eternos, porque tal vez si vos ponés esto en perspectiva para cualquier otra situación de la vida, es un plazo relativamente corto o largo, depende de la situación que se plantea. Pero acá estamos hablando de denuncias graves con connotaciones muy particulares y que la realidad es que todo este tipo de posibilidades de las defensas que existen, de controles de legalidad, de recursos y los tiempos que se tomó para que esto se resuelva, repercute en la salud de las víctimas, porque como yo te decía, son quienes sostienen el proceso, quienes sostienen la causa en esta investigación, queda más que claro que si no hubiera sido por las víctimas hoy no estaríamos en esta situación, pero la realidad es que también el precio que tienen que afrontar en su salud, en su vida cotidiana, en todos los aspectos psicofísicos de su vida, en todo lo que atraviesan, digo, son siempre cuestiones que estamos planteando y cuestionando al sistema judicial y creo que son maneras institucionales de revictimizar a quienes pueden y toman la decisión de hacer este tipo de planteos. En este marco que venís diciendo de los caminos judiciales, ¿se puede estimar una fecha en el que se pueda llegar a dar? La realidad es que no, tenemos confianza en que pueda ser en el transcurso de este año y poder llevar adelante este proceso que, como decíamos recién, es todo trabajo de quienes pudieron denunciar y llevar adelante la investigación. Pero tenemos confianza que pueda ser en el transcurso de este año y, bueno, si bien ya van a estar seguramente cumplidos los cuatro años, poder darle un fin a esta situación y poder también dar una respuesta desde lo institucional y desde la justicia, que es lo que creo que siempre están buscando las víctimas y que necesitan también en cierto punto porque luego de semejante camino y sostenimiento es lo mínimo que desde la institución pueden generar. Te pregunto esto porque también imagino que ahora viene otro proceso de preparación en ese momento. Las audiencias en los juicios también suelen ser muy movilizantes y, bueno, revivir todo, exponerlo todo frente. Debe llevar otro trabajo, bueno, de quienes están en ese lugar, pero también tuyo de acompañar esas audiencias judiciales. Sí, hoy hablaba con otra persona y charlábamos de esto en todos los casos en los que se investiga este tipo de delitos. Las víctimas durante el proceso dure el tiempo que dure, que mayoritariamente son procesos extensos, tiene que concurrir a hacer la denuncia, se la llama a ampliar esa denuncia, a dar más precisiones, digamos, las veces que sean necesarias para poder aportar a la causa los elementos de prueba que se requieren. Tiene que concurrir a la entrevista psicológica, pericias psicológicas. Y la realidad es que durante estos cuatro años, quien está imputado en esta causa se presentó solamente una vez. Claro. Entonces, esto que si bien quien va a denunciar y quien decide hacerlo se le puede explicar desde lo técnico, mirá, vas a tener este tipo de situaciones, no es lo mismo que pasarlo. Y al momento del juicio, cuatro años después de haber hecho la denuncia, tanto tiempo más después de los hechos acaecidos, la realidad es que es revivir y, como siempre dicen las peritos, volver a pasar por el cuerpo todas esas situaciones traumáticas que tuvieron que atravesar, con toda la connotación, como vos decís, que esto implica, digo, desde el volver a ponerlo en palabras, a vivenciarlo en lo cotidiano, a estar, digamos, que pasa a ser nuevamente el centro de la vida de cada una de ellas y tener que estar en un ámbito que es totalmente desconocido, como es una sala de juicios, con personas que no se conocen, expuestas a preguntas, más cómodas o menos cómodas, pero digo, es un, si bien es el fin de un largo camino, la realidad es que es muy duro también atravesar esas jornadas de juicio. Bueno, Fernanda, queremos agradecerte mucho por estos minutos. Esperemos que, a pesar de, bueno, la dureza y lo difícil, como decís vos, de atravesar estos procesos, llegue a esta instancia, porque, como decíamos, la necesidad de tener esa justicia, y después de tener la valentía de poder denunciar, llegar a tener ese cierre, también es muy necesario. Sí, esperemos que este año podamos tener la fecha de juicio oral y poder avanzar en ese sentido, y bueno, tener también esa respuesta desde la institución, desde la justicia, que es una manera también de generar una estrategia institucional y pública de respuesta a estas situaciones de violencia que no solamente atraviesan a la víctima que puede denunciar o que decide denunciar, sino que también nos atraviesa como sociedad. Bueno, muchísimas gracias, y obviamente vamos a estar en contacto ante cualquier novedad. Muchísimas gracias por estar siempre poniendo en palabras y visibilizando estas situaciones. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, allí estábamos hablando con Fernanda Petersen, abogada de quien denunciaron justamente los abusos allí en la Escuela de Canotaje de Patagones, en este caso, con la noticia de que casación confirma la continuidad del proceso para llegar a un juicio oral y público contra Néstor Pinta por encubrimiento justamente de abusos luego de casi cuatro años de iniciadas este proceso, como decíamos, luego de iniciado el puntapié que fue el poder denunciar. Así que bueno, queríamos conocer estos detalles y obviamente estar ahí al pendiente de finalmente se conozca y se llegue a la fecha de juicio. Pero llegó el momento de compartir un pequeño corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.